¡A nuestra pista de baile! Sociedad San Luis, entonces ya de posiciones, iniciamos en 3, 2, 1 Con ustedes, Sociedad San Luis, en competencia Y hemos hecho mucha familia, tantos años atrás, y aquí está la gente, si no es de mi vestida ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Tanza o en el caer! ¡Gracias! 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 con mis manos sobre tu cuerpo cantaré y con la movilidad y con la muerte cantaré y con la muerte muy bien esa ha sido la participación de Sociedad San Luis en nuestra categoría juvenil vamos con el fundaje de nuestro jurado fundación 3, 2, 1